Muy bien, bueno, pues hola a todos, depende de la hora en la que nos estén viendo, y muchas gracias por estar revisando el contenido de esta ocasión. Vamos a hacer una discusión pues con cierta profundidad del tema de continuidad uniforme, que es posiblemente algo que se ha discutido brevemente en otros cursos de cálculo, tiene una relación importante con la integrabilidad, entonces resultados de este siglo se van a ocupar en cálculo 4 cuando se construyan distintos tipos de integrales sobre conjuntos arbitrarios, así que pues era importante darle una revisada y pues ver más o menos de qué va el asunto. La motivación es sencilla y es simplemente un asunto de lógica, literalmente. Nosotros recordamos, aquí vamos a darlo, recordatorio, que una función es continua, voy a plantearlo en general, y voy a hacer los ejemplos desde R en R. Entonces una función f, un campo vectorial solo por ventajas de generalidad, es continua si para toda epsilon mayor a 0, bueno, primero para toda x0 en D, para toda epsilon mayor a 0, existe una delta mayor a 0, tal que para toda x del dominio, si la distancia enésima es menor que delta, entonces la distancia enésima es menor que epsilon. Y ya, esto es continuidad, la observación que tenemos que hacer aquí es la delta de quien depende. Por la forma en la que esto está escrito, la delta podría cambiar pues su valor si yo varió la epsilon, pero también si varió la x0, porque tengo un para todo y un existe a este lado. Entonces este existe puede depender de estos dos de acá. Así que si fuéramos un poco precisos al respecto, diríamos que delta es una función, algo así, de x0 y de epsilon. Y precisamente el asunto de la continuidad uniforme va a ser, hacer más específica esta relación, de manera que delta no dependa de la definición, de x0 de acá. La definición va a ser muy similar a la anterior. Definición. Un continuidad uniforme. Decimos que una función igual, vamos a pensar otra vez en campos vectoriales, por generalidad, es uniformemente continuo, si para toda epsilon mayor a cero, existe delta mayor a cero, tal que para toda x0 en d y para toda x1 en d, si la distancia entre x1 y x0 es menor que delta, la enésima, entonces la distancia entre f de x1 y f de x0 es menor que epsilon. Y literalmente la diferencia entre las dos definiciones es la dependencia entre los cuantificadores, porque en este contexto la delta solamente depende de epsilon. delopedia somente. ¿Sí? Porque es el único el único universo que tengo delante del extencial. Entonces, ¿qué es lo que estamos observando? Que en la continuidad uniforme vamos a pedir que la misma delta funcione independientemente de la x0 en la que yo lo esté considerando. es una diferencia pues casi imperceptible en términos como que meramente intuitivos pero va a ser importante más adelante veremos cuáles son las equivalencias, cuáles son las propiedades que ahora va a cumplir una función uniformemente continua así que lo que debe pasar a grandes rasgos según estos dibujos es que si yo fijo la epsilon si yo fijo por ejemplo en un punto y en otro punto la misma epsilon en ambos casos para que algo sea uniformemente continuo, aquí fijo un intervalito epsilon y digamos que abajo estoy fijando el mismo intervalito epsilon en una dada función y para que sea uniformemente continuo mejor dicho algo así y para que sea uniformemente continuo debo poder encontrar una delta que no importa en donde yo la posicione en mi dominio ese mismo intervalo delta me cae en la franja epsilon entonces no importa si esto yo lo pongo aquí o acá o acá si yo recorro este intervalo a lo largo del dominio siempre debe ocurrir que cuáles quedan dos puntos que distan menos que eso sus imágenes también van a estar menos que la epsilon entonces esa es la diferencia con la continuidad pues en el sentido regular que antes yo tenía chance de que la delta pues quizás hay puntos donde está muy inclinada la función ahí es donde varía muchísimo pues las imágenes entonces en estos casos no me sirve la misma delta pero aquí pues es lo que estoy intentando buscar por ejemplo me quedaría pensar si también jala en este intervalo o si también jala en este intervalo eso es la continuidad uniforme pensándolo así igual y es complicado imaginarnos pues cuál es una función que no es uniformemente continua pero veremos que de hecho conocemos varias y que son ejemplos con los que estamos muy acostumbrados a trabajar entonces vamos para allá naturalmente tenemos una primera observación que es bastante trivial si f es continua entonces f es uniformemente no al revés esa es la que no jala bueno esa es la que demostraremos si f es un uniformemente continuo entonces f continua porque si existe la delta en función de epsilon entonces esta misma delta la puedo dejar como una función constante de x0 así que esta observación no requiere mayor afirmación porque si me da la misma delta que yo separo todo de x0 entonces dada una x0 y dada una epsilon me puedo usar la misma delta que sirve para epsilon entonces esto ya lo tengo y la pregunta necesaria es bueno pues cuáles son ejemplos de cosas que sí son y cosas que no son uniformes de continuas sorprendentemente las funciones que sí van a resultarse en continuas son bueno que no se van a resultarse en uniformes de continuas tienen unas características específicas sobre la variabilidad de su función de su imagen entonces ahorita vamos para allá el primer ejemplito así como que el más tranquilo sería una recta ejemplo f dr narre f de x igual a x más b mx más b y voy a pedir que m sea distinta de 0 si es igual a 0 es una constante y es trivial en efecto porque todas las distancias son 0 entonces cualquier delta me sirve y puede en particular la misma delta en distintos puntos del dominio pero para hacer un poco más de hechiste pensamos en estas sea epsilon mayor a 0 y de una vez aprovecho para proponer delta igual a epsilon sobre el valor absoluto de m que también es mayor a 0 entonces observan ustedes que esta delta no depende de x esta yo voy a ver que me funciona en cualquier punto y si en efecto si x menos x 0 es menor bueno este si aquí no hay problema pero voy a poner un x 1 si esto es menor que epsilon sobre m entonces puedo pasar esa m multiplicando y la meto al valor absoluto menor que epsilon aprovecho para sumar un 1 conveniente bueno distribuyo menos m de x 0 más b menos b nada más reorganizo tantito m de x 1 más b menos m de x 0 más b y eso es exactamente f de x 1 menos f de x 0 y ya está entonces no importó para qué punto x 1 yo lo estoy tomando en cualquier caso me queda igual entonces esta es una primera posibilidad ya tengo la la demostración esta otro ejemplo que tampoco tiene bueno tanta gracia pero aún así es sorprendente va a ser la función seno f de r en r con f de x igual a seno de x la magia de por qué funciona con esta es que tiene una propiedad específica la función seno es periódica y eso va a tener que ver más adelantito con la con el teorema que veremos en el segundo video entonces por qué funcionará esta bueno por ahí hay un resultado como un pequeño recordatorio que igual podemos aprovechar para demostrar por teorema y este es el truco para muchas para muchas funciones uniformemente continuas por teorema del valor medio dados x1 x2 cualesquiera números reales existe un x0 en el intervalo generado por vamos a vamos a suponer siempre que x1 es menor que x2 tal que seno de x1 bueno seno de x2 menos seno de x1 sobre x2 menos x1 esto es igual a la derivada de seno que es coseno en el punto tal en coseno de x0 entonces cuando yo saque el valor absoluto voy a tener seno de x2 menos seno de x1 sobre x2 menos x1 igual a valor absoluto de coseno y como estos compadres son siempre menores o iguales que 1 puedo aprovechar y despejar seno de x2 menos seno de x1 menor o igual a x2 menos x1 en valor absoluto distribuyo el valor absoluto en el cociente y paso dividiendo el x2 menos x1 y ya estuvo ¿por qué? porque directamente acoté las diferencias de la función con las diferencias de x2 menos x1 entonces sea epsilon mayor a 0 proponemos directamente delta mayor a 0 sean x1 x2 ah y aquí funciona independientemente de quién es realmente mayor porque está en valor absoluto entonces no hay ninguna angustia si x1 menos x2 menor a delta en particular por transitividad seno de x1 menos seno de x2 menor a delta igual a epsilon y terminamos entonces aquí hay un par de ejemplos relativamente sensatos la función seno tiene otra razón de ser porque resulta ser uniformemente continuo pero eso lo veremos en un momentito y ahora nos gustaría preguntar pues cuál sería un ejemplo de una función al revés una función que no sea uniformemente continua pero sí sea continua el secreto de estas funciones tiene que ver con la forma en la que varían con qué tanto qué tanto van creciendo o decreciendo y lo que veremos pero vamos a esperar a hacer la demostración antes el ejemplo es que la función f de x igual a x cuadrada no es uniformemente continua cuando se le considera como función en todos los reales sí pero la demostración va a esperar un momentito porque lo primero que vamos a ver es una caracterización de continuidad uniforme a través de sus ciones sorprendentemente eso hace ligeramente más trabajable la continuidad uniforme pero ahorita veremos por qué teorema f otra vez por generalidad lo hago en todos los rn en rm es uniformemente continua sí sólo sí y ojo con esta condición porque aunque es una caracterización por sus ciones dista bastante bueno dista sensiblemente considerablemente de la caracterización que habíamos dado para funciones continuas sí sólo sí para toda sucesión xk en d y para toda sucesión yk en d tales que xk y yk se están acercando entre sí entonces las imágenes de xk y de yk también también se están acercando entre sí entonces en este sentido la continuidad uniforme en términos de sucesiones nos dice que las cosas tienen que ir pegando no estoy suponiendo ojo no estoy suponiendo que xk o yk estén convergiendo aquí no es un punto se está acercando a un punto fijo aquí son dos sucesiones que se están igual y puede ser que estas dos estén divergiendo pero que aún así la distancia está yendo a cero vamos a ver ejemplos y aún así que sus imágenes también se mantengan cerca entonces continuidad uniforme es cualquier cosa que se esté acercando las manda a cosas cercanas y es un sí solo sí esta es la definición secuencial de continuidad uniforme entonces vamos a ver cómo funciona esta demostración no es tan misteriosa las construcciones salen también más o menos aquí me faltó decir que las sucesiones son en d vamos a observar tantito de notación las dos sucesiones son en d y ya está vale entonces no es tan misteriosa la demostración pero bueno justo porque pues es es lo que nos está diciendo la definición entonces demostración la ida es sensata supongamos que estas dos distancias están haciendo a cero es decir ojo que aquí no estoy otra vez no estoy sacando límite a xk límite a yk y estoy restándolos estoy sacando límite a su resta y este límite es un es una sucesión escalar entonces eso quiere decir que para toda r mayor a cero existe una k que depende de r mayor a cero digo en los naturales tal que para toda k mayor que esa k r y escribiría algo así xk menos yk menos cero menor que r menor que r lo que por supuesto se reduce a simplemente xk menos yk en norma enésima menor que r ok entonces esa sería como mi hipótesis de las sucesiones que me estoy tomando ahora tengo que aplicar continuidad uniforme para que le debo mostrar esto de acá y diría sea r mayor a cero por continuidad uniforme que es hipótesis dada epsilon igual a r existe delta mayor a cero tal que para cualesquiera términos x1 bueno hasta aquí le voy a cambiar el nombre z1 y z2 para toda una en d para toda z2 en d si la distancia entre z1 y z2 es menor que delta entonces sus imágenes distan emésimo menor que epsilon que en este caso yo me la tomé como r vale y ya terminé porque yo sé encontrar una k que para que toda distancia mantenga las cosas cercanas en el dominio y yo sé por hipótesis que cualesquiera dos cosas que estén cerca en el dominio suficientemente cerca se van a ir cerca en el codominio entonces simplemente decimos aplicando aquí le voy a poner una r1 quizás nada más para hacer la insistencia aplicando convergencia a r1 igual a delta tenemos que existe k delta natural tal que para toda k mayor que k delta pues se tiene la misma observación de arriba que las dos cosas distan menos de r bueno que en este caso es delta y ya está lo concateno si k es mayor que kr entonces xk menos yk son menores que delta y por continuidad cualesquiera dos cosas que estén cercanas por menos que delta van a mantenerse cercanas en la imagen por menos que epsilon f de xk menos f de yk y eso es exactamente lo que quería demostrar porque aquí yo puedo agregar un 0 conveniente y un valor absoluto y con eso concluyo la convergencia entonces en total demostré que para toda r mayor a 0 existe un término que es el k delta a partir del cual todos los demás se mantienen las imágenes se están haciendo suficientemente chicas bueno suficientemente cercanas entonces esta es la demostración de la ida y para el regreso vamos a proceder por resolución al absurdo más que otra cosa por contrapuesta contrapuesta es decir empezamos suponiendo que f no es uniformemente continua y la negación de uniformemente continua es que existe un epsilon 0 mayor a 0 tal que para toda delta mayor a 0 existen un par de puntos que estos puntos dependen de la delta entonces existe como un x delta en d y un y delta en d tales que las distancias x delta y y delta se hacen chiquitas pero las distancias de los f de x esto lo escribo abajo f de x delta y f de y delta se mantienen mayores o iguales que epsilon 0 y ya está entonces claramente esto es un ejercicio de construcción porque lo que tengo que hacer es encontrar la asociación que converja de un lado pero que no converja bueno que estén acercando de un lado pero que no estén acercando del otro y la estrategia es habitual la epsilon 0 ya la tengo garantizada pero yo puedo poner cualquier delta posible entonces voy a usar mi familia favorita sea delta igual a 1 entre k entonces existe xk y existe yk que por construcción van a ser sucesiones en el dominio que se mantienen todas las xk menores que 1 entre k pero las imágenes se mantienen todas alejadas f de yk todas por epsilon entonces ya está porque puedo usar propia arquimediana sobre la primera mitad como siempre y puedo usar acá pues esto se mantiene alejado entonces esta asociación no se acerca a 0 no sé si converge o no yo sé que se mantiene alejada de 0 entonces solamente diríamos esto ¿no? por cómo se construyeron la asociación completa ambas viven en en d podría escribir aquí como el valor absoluto y para todo acá natural por cómo se construyó por cómo se garantizaron las distancias se mantienen todas lejanas a 0 por más que epsilon 0 entonces la asociación de imágenes no converge la asociación de las distancias de las imágenes no converge a 0 quién sabe que convergen pero ciertamente a 0 y para ver que convergen pues de la manera habitual sea r mayor a 0 entonces existe kr natural tal que 1 entre kr menor que delta de kr perdón sea k mayor que esa kr entonces es cierto que la distancia de xk a yk se hizo más chiquita por construcción que 1 entre k que es menor que 1 entre kr que es menor que r y ya solamente tengo que enchufar otra vez las cosas con un 0 conveniente y un valor absoluto para concluir que esto es menor que r y ya tengo la convergencia entonces para toda r mayor a 0 existió un natural tal que cualquier índice que le siga mantiene las distancias de las distancias al 0 menores que r ya por contrapuesta ya lo tengo demostrado y ahora que tengo esta definición puedo dar un ejemplo más o menos ahora sí más o menos fácil de entender de por qué sucede que estas cosas no son uniformemente continuas entonces regresando al ejemplo pendiente y vamos a tomar f de x igual a x cuadrada y si yo encuentro un par de sucesiones que se acerquen en el dominio pero que no se acerquen en la imagen voy a concluir que se pues que estas cosas que esta función no es un informe continuo entonces vamos a definir xn como n y n como n más 1 entre n entonces otra vez la observación importante no estoy suponiendo no requiero a diferencia de la definición de continuidad yo no requiero que estas opciones por su parte por cada una por su parte sean convergentes lo que importa es que se estén acercando entre sí así que observamos que xn menos yn es simplemente 1 entre n y esto si yo sé super bien que converge a 0 y ahora si yo calculo la distancia entre f de xn y f de yn va a ser la distancia entre n cuadrada y n más 1 entre n al cuadrado esto si yo desarrollo tríneo al cuadrado perfecto n cuadrada menos n cuadrada menos 2n por 1 entre n menos 1 entre n cuadrada se cancelan las n cuadradas y aquí el término interesante va a ser s2 esto es menos 2 menos 1 entre n cuadrada que por supuesto se va bueno es igual en valor resulta 2 más 1 entre n cuadrada y esta cosa de aquí converge a 2 entonces estoy manteniendo las cosas en el dominio cercanas entre sí pero las sucesiones en la imagen no se están manteniendo cerca de hecho tienden a alejarse un valor constante geométricamente esta función no va a ser uniformemente continua porque crece muchísimo crece más que cualquier digo no es un criterio inmediato pero crece más que cualquier cosa entonces si yo me intento dibujar un radio epsilon el mismo radio epsilon a distintas alturas y yo me voy por acá abajo a un este pues al radio delta que le corresponde que sería algo así y yo intento usar este mismo radio para la otra para el otro intervalo lo que voy a notar es que se me salen algunas imágenes entonces por aquí tengo muchas cosas que se salieron ahora que tengo también muchas cosas que salieron y ese es exactamente el problema si la misma delta no me está funcionando y no importa que tan pequeña haga esta delta por efectos de la función de que esta cosa pues se hace pues muy grande la función x cuadrada pues también tiende a infinito en algún momento las cosas pues el cacho de gráfica que vea va a ser esencialmente una recta vertical y no importa que tan pequeña yo haya dado la delta siempre poderme lo suficiente caminando todavía para encontrar algún valor que truene que le pase esto que con ese valor delta no me caiga todo en cerro en la misma epsilon y esa es la pues la justificación geométrica ya una demostración formal es la que estamos dando aquí arriba porque encuentro una sección en el que se acerquen un par de secciones que se acercan al dominio pero que se mantienen alejadas en la imagen vale entonces eso es pues la primera parte es la definición y es la equivalencia algunos ejemplos tranquilitos y ahorita en la segunda parte de esta sesión en video vamos a revisar la demostración de equivalencia digo la demostración es interesante de cuáles son las condiciones que yo puedo imponer sobre el dominio para que las funciones continuas me resulten ser uniformemente continuas entonces nos vemos en un momento que nos vemos en un momento que nos vemos en un momento